FEMINISMO PARA PRINCIPIANTES Núria Varela CAPÍTULO 11 EL CUERPO DE LAS MUJERES EL BOTÍN MÁS PRECIADO PARTE 1 EL SER HUMANO NO ES UN ÁRBOL FRUTAL QUE SOLO SE CULTIVE POR LA COSECHA EMILIA PARDO BASAN ENFERMAS DE DESENCANTO Ana es una veintiañera presumida. Aparece a primera hora de la mañana impecable, puntual y perfecta. Luce coordinados todos los detalles de su ropa, los zapatos, el bolso, los pendientes. Maquillada de forma excesiva para su edad, quizás es el primer detalle que delata su enfermedad. Ana Serrano no sabe lo guapa que es. Fue una niña estudiosa y responsable, pero, además, quería ser la mejor en todo. También quería ser la más delgada. Es guapa por dentro. Lo transmite su sonrisa y el brillo de sus ojos, atentos a los detalles, pidiendo cariño, ofreciéndolo. Habla con pasión y espontaneidad. Quiere ser mayor y que la vida no la asuste. Hice la primera dieta para el día de mi primera comunión. Tenía ocho años. La hice para estar guapísima ese día. Fue mi primera visita al infierno del hambre. Primero llegó la anorexia, después, la bulimia. Comienza Ana su relato. Su dolor. Como en tantos otros dramas sufridos por las mujeres, dolor gratuito. Solo por ser mujer. Creo que he madurado. He visto que se me iba la vida. Sé que no es importante estar delgada, pero esta sociedad nos bombardea. En todos los trabajos quieren chicas delgaditas y monas. Ahora me encuentro mucho mejor, pero me queda el estómago destrozado. Los dientes. Con las vomitonas de la bulimia, se te caen a trozos. También se te cae el pelo. La piel se queda sin brillo. Espantoso. Cuando Ana llegó a la edad de disfrutar de su cuerpo, no le quedaban ni carne ni ganas. Con la anorexia se le fue el deseo sexual y la capacidad de sentirse querida. Se le escapó la autoestima. Si no te aceptas, en el momento en que tu novio gira la cabeza y hay una chica, te enfadas. Yo tenía celos hasta de una mosca. No sea vergüenza, pero esconde con disimulo un callo en un dedo de la mano izquierda. Es un feo recuerdo. Ana lo mira y explica que le hace revivir la película de su adolescencia. Provocarse vomitonas hasta cinco veces al día. La novela de su obsesión. Estaba en la cama y me tocaba los huesos. Las etiquetas de la ropa eran mis victorias. Las pegaba detrás de la puerta de mi habitación. ¡Talla 27! ¡Un trofeo más! A finales del siglo XIX, las mujeres vestían corsé y morían de tuberculosis porque la prenda deformaba la caja torácica y facilitaba la infección. Hasta que algunas tomaron conciencia y quemaron sus corsés en las plazas. Comenzó la moda de la gimnasia sueca, la vida al aire libre. Comenzó un nuevo siglo, una nueva era. A principios del siglo XXI, mujeres que no sufren la pobreza también mueren de hambre. Anorexia y bulimia, la epidemia del nuevo milenio en las sociedades del mundo desarrollado y entre las clases acomodadas del subdesarrollado. La anorexia no se cura equilibrando el peso de la enferma. Hay que equilibrar a la persona y, de paso, a una sociedad que esclaviza a las mujeres que quisieron ser libres y están presas de la moda, doblegadas por una cultura que las predetermina, que les impide la libertad de ser, de elegir su propio destino. Con la anorexia están llegando a los psiquiátricos de medio mundo lo mejor de cada casa. Las niñas ideales socialmente. Últimamente también los niños, pero en una proporción de nueve mujeres por cada varón. Las chicas que desde muy pequeñas están compitiendo. Son excelentes estudiantes, muy rígidas en su forma de pensar, muy estructuradas. La sociedad busca, fomenta, mujeres perfectas y las niñas reciben esta presión. Pero cuando llega la adolescencia, se quiebran porque no son capaces de seguir las exigencias de su entorno, tanto en rendimiento escolar como en imagen. Son las enfermas del desencanto de un mundo que un día les susurró que eran mujeres libres cuando solo pretendían esclavas. Sumisas consumistas, adornos bonitos sin fuerzas para correr ni músculos para luchar. El mito de la belleza A comienzos de los años 90, la joven feminista estadounidense Naomi Wolf publicó un libro revelador titulado El mito de la belleza. En él afirmaba que, una vez más, los éxitos del feminismo habían desencadenado una fuerte reacción. Junto a la ola conservadora que se expandió por el mundo, otra arma política se esgrimió específicamente contra las mujeres. Era el mito de la belleza Al liberarse las mujeres de la mística femenina de la domesticidad, el mito de la belleza vino a ocupar su lugar y se expandió para llevar a cabo su labor de control social. Wolf explicaba que hay algo oculto en que asuntos tan triviales como todo lo relacionado con el aspecto físico, el cuerpo, la cara, el pelo y la ropa, tengan tanta importancia. Así es, era la reacción contra la libertad sexual y la reapropiación del cuerpo por parte de las mujeres. El cuerpo femenino ha sido territorio conquistado y arrebatado durante siglos. Aún hoy lo es en buena parte del mundo. El cuerpo femenino en toda su extensión, sexualidad, salud, belleza y capacidad reproductora. El patriarcado se ha empeñado en negar la sexualidad de las mujeres, su placer y su deseo, y al mismo tiempo se ha encargado de imponer cánones estéticos al margen del riesgo que estos tienen para la salud. También se han encargado de decidir, sin tener en cuenta a las mujeres, sobre la maternidad. Según las necesidades, las autoridades religiosas y políticas han impuesto leyes de control de natalidad, han prohibido los métodos anticonceptivos, regulado el derecho al aborto, y se han apropiado de los hijos y de las hijas de las mujeres al negar la autoridad a las madres. Buena parte de esta rígida estructura patriarcal saltó por los aires con las feministas radicales en los años 70 y la contraofensiva no se hizo esperar. El mito de la belleza, como dice Wolfe, prescribe una conducta y no una apariencia. Lo más importante es que la identidad de las mujeres debe apoyarse en la premisa de la belleza, de modo que las mujeres se mantendrán siempre vulnerables a la apropiación ajena, dejando expuesto a la intemperie ese órgano vital tan sensible que es el amor propio. Y en el ámbito de la economía, el siglo XX creó otra enorme bolsa de consumo. Nos es impuesto por la sociología popular, las revistas y la ficción, con el fin de disimular el hecho de que la mujer en su papel de consumidora ha sido esencial en el desarrollo de nuestra sociedad industrial. Si una conducta es esencial por razones económicas, se la transforma en una virtud social. Irónica. Afirma Wolfe que Sospecho que si todas volviésemos mañana a casa y dijiésemos que en realidad aquello no iba en serio, que renunciamos a los empleos, la autonomía, los orgasmos y el dinero, el mito aflojaría de inmediato su asedio y nos molestaría mucho menos. Pero como eso no va a ocurrir, Será mejor estar alerta y desenmascarar a una sociedad que despilfarra anualmente, solo en Estados Unidos, 32 mil millones de dólares en la industria dietética, 20 mil millones en la cosmética y 500 millones en la cirugía estética. Son datos aportados por Lucía Exebarria y Sonia Núñez en su libro En brazos de la mujer fetiche, en el que afirman que la sociedad que presuntamente ha conocido el nacimiento de la emancipación femenina, de la incorporación de la mujer a la esfera del poder, es en realidad una sociedad constrictora, una sociedad que cosifica sobre todo a la mujer, pero que en realidad lo cosifica todo, individuos y sentimientos. En el ensayo, Exebarria, que define el siglo XX como el siglo del culto a la cosa, explica que el modelo de cosificación de lo femenino que ahora cristaliza comenzó en el siglo XIX. Nunca la mujer ha sido tanto un objeto como lo es hoy en día. En la era de la cirugía estética, todo parece posible. Los cuerpos tratan de adaptarse a los deseos. En una sociedad de ganadores, lo imperfecto se aborrece. Solo se admiten los cuerpos perfectos y la perfección se define según ciertos cánones muy determinados. Cánones que definen lo que es femenino y lo que es masculino según nuestra sociedad y que descartan a los cuerpos que no se adaptan. La escritora marroquí Fátima Mernisi describe en su libro El Harén en Occidente la perplejidad que vivió el día que, por primera vez, fue a una tienda de Estados Unidos con la intención de comprar una falda. Explica que también fue el día en que escuchó por primera vez que sus caderas no iban a caber en la talla 38. A continuación viví la desagradable experiencia de comprobar cómo el estereotipo de belleza vigente en el mundo occidental puede herir psicológicamente y humillar a una mujer. —¡Es usted demasiado grande! —le dijo la dependienta. —¿Comparada con qué? —respondió Mernisi. Asegura la escritora que tras pensar en su sobrina, Delgadísima, que tenía 12 años y usaba la talla 36, se dio cuenta del paralelismo entre las restricciones patriarcales en Oriente y Occidente. Así, explica que el hombre musulmán establece su dominación por medio del uso del espacio. A las mujeres se les excluye de los lugares públicos y en los más privados, las mezquitas o las casas. Se las separa en habitaciones o zonas muy bien diferenciadas. El occidental, según Mernisi, lo que manipula es el tiempo. Afirma que una mujer es bella solo cuando aparenta tener 14 años. Al dar el máximo de importancia a esa imagen de niña y fijarla en la iconografía como ideal de belleza, condena a la invisibilidad a la mujer madura. Las mujeres deben aparentar que son bellas, lo cual no deja de ser infantil y estúpido. El arma utilizada contra las mujeres es el tiempo. La violencia que implica esta frontera del mundo occidental es menos visible porque no se ataca directamente la edad, sino que se enmascara como opción estética. Mernisi asegura que, en aquella tienda, no solo se sintió horrorosa, sino también inútil. Y expone el mecanismo, idéntico al utilizado con el velo en el mundo musulmán, o contra las mujeres en la China feudal, a quienes se les vendaban los pies. No es que los chinos obligaran a las mujeres a ponerse vendajes en los pies para detener su crecimiento normal. Simplemente definían el ideal de belleza. Es decir, no se obliga a ninguna mujer a hacerse una operación de cirugía estética o a pasar hambre. Simplemente se rechaza a quien no entra en el modelo impuesto. Solo un modelo idéntico para todas porque las mujeres en el patriarcado son la mujer en singular. Lo que quiere decir todas iguales. Es lo que Pierre Bordeaux llamó la violencia simbólica. La fuerza simbólica es una forma de poder que se ejerce directamente sobre los cuerpos y como por arte de magia, al margen de cualquier coacción física. Pero esta magia solo opera apoyándose en unas disposiciones registradas, a la manera de unos resortes, en lo más profundo de los cuerpos. El arte de magia tiene unos estupendos instrumentos a su servicio en los medios de comunicación, la publicidad, las entrevistas de trabajo, el cine, la música, la pornografía, y en consecuencias dramáticas en mujeres frágiles e inseguras, sumisas a los modelos corporales. Mujeres anoréxicas, bulímicas, operadas, hambrientas y consumidoras de cualquier producto que prometa belleza y juventud en siete días. Frente a todo esto, la propuesta de Germaine Greer, la mujer completa, definida como una mujer que no existe para dar cuerpo a las fantasías sexuales masculinas, ni espera que un hombre la dote de identidad y estatus social, una mujer que no está obligada a ser bella, que puede ser inteligente y que adquiere autoridad con la edad. Porque como explica Wolf, los cosméticos solo son un problema cuando las mujeres se sienten invisibles o inútiles sin ellos. Igual que cuando se sienten obligadas a adornarse para que las escuchen o para conseguir un empleo o mantenerlo. Lo mismo que la ropa deja de ser crucial cuando las mujeres tienen una identidad sólida. En un mundo en el que las mujeres tengan verdaderas opciones, lo que hagan respecto a su propio aspecto pasará a tener una importancia muy relativa. Trastorno de dismorfia corporal Explica Germaine Greer en su libro La mujer completa cómo funciona esa perversa relación entre belleza, salud, autoestima y codicia capitalista en lo que se refiere a las mujeres. Así, expone que toda mujer sabe que por mucho que sean sus demás méritos, no vale nada si no es guapa o atractiva o aparenta serlo. También sabe que cada día que pasa va perdiendo implacablemente la belleza, poca o mucha, que posee. Aunque sea extraordinariamente hermosa, jamás será suficientemente bella. Siempre habrá alguna parte de su cuerpo que no dará la talla. Ejemplo, cualquiera que sea la cantidad de vello que tenga siempre será excesiva. Si su cuerpo es lo bastante delgado, sus senos son esmirriados. Si tiene un pecho abundante, seguro que el culo es demasiado gordo. Descubrí muy pronto que una mujer hermosa no se considera en absoluto bella. A menudo vive atenazada por la inseguridad. Toda mujer tiene algo que no le gusta de su aspecto. Pero ningún ejemplo mejor que la explicación sobre el Trastorno de Dismorfia Corporal, TDC, definido por los científicos como la preocupación anormal por algún supuesto defecto del propio cuerpo. Cita a Greer la reunión anual del Real Colegio de Psiquiatría estadounidense que ya en 1996 explicó que los individuos que sufren este trastorno tienen muchas dificultades en su vida social, presentan una fuerte incidencia de depresiones y un 25% ha intentado suicidarse. Los psiquiatras ponían como un caso claro de TDC al cantante Michael Jackson. Pues bien, desarrolla Greer que lo que en un hombre se considera una conducta patológica se le exige a la mujer. La que logra salvarse del exceso de vello seguro no escapará a la celulitis. La celulitis es pura y simplemente grasa subcutánea. Mantiene el calor corporal y su presencia es una cuestión genética. Algunas mujeres tienen un tejido adiposo compacto y liso y otras lo tienen más blando. El aspecto característico de la piel de naranja se puede encontrar hasta en los culitos de bebés que aún no han comido chocolate, ni bebido café, ni alcohol, ni tampoco han fumado ni han cometido ninguno de los pecados que tienen como castigo la celulitis. Como la celulitis no mata y tampoco desaparece, es una mina de oro para los médicos, nutricionistas, naturópatas, aromoterapeutas, expertos en fitness y organizadores de planes de vida. Los fabricantes de cremas, aparatos de ejercicio, cepillos para la piel y suplementos dietéticos ganan todos un pastón gracias al disgusto atentamente cultivado que sienten las mujeres por sus propios cuerpos. Para la feminista australiana, se ha inoculado deliberadamente a las mujeres el TDC como un medio para inducirlas a comprar productos inútiles y sin ningún valor. Características que afectan prácticamente a todas las mujeres, puesto que partes de sus cuerpos se describen como antiestéticas y anómalas, creándoles la impresión de que son ellas las defectuosas y es preciso que intenten modificarse o incluso alterarse quirúrgicamente. Los métodos para inocular el TDC son numerosísimos, pero quizás el más cruel y eficaz al mismo tiempo sea el que utilizan las industrias cosméticas y de la moda a través de los medios de comunicación y especialmente de las revistas destinadas a niñas y preadolescentes. Greer hace una descripción demoledora. Inculcan a las niñas la necesidad de usar maquillaje y les enseñan a emplearlo, implantando así su dependencia de por vida de los productos de belleza. No satisfechas con enseñar a las adolescentes el uso de bases de maquillaje, polvos, difuminadores, coloretes, sombras de ojos, perfiladores, lápices y abrillantadores de labios. Las revistas también ayudan a detectar problemas de sequedad de piel, descamación, puntos negros, brillo, piel mate, imperfecciones, hinchazón, espinillas, que las niñas deberán tratar con humedificadores, revitalizantes, mascarillas, compactos, enjuagues, lociones, cremas limpiadoras, tónicos, exfoliantes, astringentes. Ninguno de los cuales les servirá de nada. Los cosméticos para preadolescentes son relativamente baratos, pero al cabo de pocos años, un marketing más sofisticado conseguirá convencer hasta a la joven más sensata para que despilfarre su dinero en la adquisición de preparados capaces de retrasar su inminente caída en la decrepitud.